¿Quién te dijo esa mentiridad? Era fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos O no son testigos de la capital No necesito ser demasiado Y un peso no bastará Y un cambio a los soldados Hasta enamorado de mi morirá Ya no tienes que cuidarme ¿Por qué no? Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas vivan con dolor Eres esperta robando el antiguo A mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ingreso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Yo que estoy sufriendo por estar peor Oh, 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 oh Sabiendo que tus besos matan por ir el amor Oh, 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 oh Sabiendo que tus besos matan por ir el amor Oh, 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 oh Sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso Y si vuelves a mi vida Ya no es que estés perdida Casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas vivan con dolor Eres esperta robarle el antiguo A mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ingreso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Yo que estoy sufriendo por estar peor Oh, 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 oh Sabiendo que tus besos matan por ir el amor Oh, 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 oh Sabiendo que tus besos matan por ir el amor Oh, 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 oh Sabiendo que tus besos matan por ir el amor Preparados, preparados Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Que yo perdí batallas por nunca aceptar Que te vas, que te vas Que yo perdí batallas por nunca aceptar Que no eres fácil de olvidar Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que mis promesas vivan con dolor Eres esperta robarle el antiguo A mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría en eso Y a veces te vas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Yo que estoy sufriendo por estar peor Oh, 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 oh Sabiendo que tus besos matan por ir el amor Oh, 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 oh Sabiendo que tus besos matan por ir el amor Arriba el aplauso que suene, que suene aplauso arriba ¡Gracias! ¡Gracias!